... ... ... Aquí estamos en Matadero, aquí nos reunimos para la primera final entre Chicago y Godoy Cruz de Mendoza, en un marco impresionante día de semana, pero esto es realmente para marcarlo, Rusito, ¿cómo estás? Buenas noches, recordamos que Chicago viene de 14 partidos sin perder ganó merecidamente esta posibilidad el sábado pasado en Córdoba, y llega Godoy Cruz que a mitad de este campeonato se olvidó de jugarlo cuando vio que no tenía posibilidades de ganarlo, como lo hizo la apertura y comenzó a dosificar a hacer continuos cambios en el equipo pensando ya en estos dos partidos definitorios Y así estará una ausencia muy importante como la de Mauro Poi, pero ya estaremos ampliando de ello, el saludo para Martín Perazo en el campo de juego ¿Cómo te va Martín? ¿Cómo te va José? El saludo para Ramenzoni, mejor no puede ser el ánimo, el clima sobre mataderos sobre el conjunto local que viene de ser campeón, que hace 14 que no pierde, que venció en los últimos cuatro y como una ironía del destino, el último partido que perdió en el campeonato fue justamente ante el Tomba en la fecha número 5, 1 a 0 aquella oportunidad el gol lo hizo de penal el goleador Jiménez como les marcábamos, el ánimo es el mejor en el conjunto que dirige Mota, una sola modificación con relación al equipo que le ganó el campeonato a Talleres en Córdoba regresa Sánchez en el banco está García muy bien vamos a saludar también a Fabián Godoy que nos va a hablar del equipo visitante del Tomba de Godecruz pero se viene Chicago al campo de juego en estos momentos en aquel torneo apertura y con la dosificación que bien les marcaba el ruso cuando ahí está con la copa de campeón pesta a la cabeza Chicago está en la cancha para desafiarlo a Godecruz aquí en su tierra en Mataderos en la República con la ausencia notoria de Poi para el cuerpo técnico es como que Poi se haya desgarrado esta apendicitis que le agarró en un momento incómodo a uno de los jugadores más importantes de este plantel pero a pesar de ello el ánimo está por las nubes hoy va a jugar Enzo Pérez acompañando a Jiménez como uno de los delanteros seguramente Enzo Pérez cumpliendo funciones de mediocampista y estará Torres integrando también el medio juego se quedó fuera del vestuario del banco de los relevos el cachorro Abaurre más allá de la ausencia de Poi hoy eligió Muñahín entre los relevos el equipo del Chocho Liob un equipo que lleva 11 partidos sin conseguir la victoria hay muchos turistas en Buenos Aires hay muchos turistas en el país pero está saliendo Godoy Cruz que ha traído a muchísima gente de la bella Mendoza para aventarlo para acompañarlo para decir presente en Mataderos aquí está Godoy Cruz campeón de la apertura saludando a su público como bien les dijimos casi cerca de 3.000 mendocinos y algunos otros que también habitan aquí en la ciudad de Buenos Aires que han venido a alentarlo amigos si lo hay mendocinos aquí que se han puesto la camiseta de Godoy Cruz para recordar de antaños a esa bella ciudad y por supuesto a este gran equipo que quiere poner a Mendoza en lo mejor del fútbol argentino con un representante de lujo hay 3.000 hinchas en este estadio de Mendoza y es una chance histórica para la provincia tener por primera vez en esta etapa del fútbol argentino un equipo en primera división este es el juramento en el vestuario visitante durante la charla táctica ponernos solamente al equipo sino también a la provincia así forma Chicago Rusito el local Vega en la valla el fondo para Wemley la vuelta de Nico Sánchez después de haber cumplido dos partidos de suspensión Sigali y Testa mitad de la cancha para Sarif Pellerano Matius Higuaín más adelantado Carranza y Simón vamos con Godoy Cruz ahora los 11 titulares del tomba mendocino el equipo del Chocho Leop Torrico Salomón Bordicio Mosquera y Duarte Torres Martina Torres y Villar más adelantado Enzo Pérez y el único punta Jiménez los 11 titulares de este equipo que ganó cómodamente el campeonato apertura con 40 unidades y decía José que hay mucho turismo en Buenos Aires en la República Argentina y a lo mejor en algún momento haciendo zapping en los hoteles donde están alojados estos turistas ven Tays Sport y le decimos que no es un partido de primera división toda esta gente corresponde a simpatizantes que están pendientes de un partido de la segunda categoría del club argentino y hay esta multitud ¿cuántas personas puede haber? 20.000 en este estadio fácil para mí hay más para mí hay más también si estamos hablando de 3.000 no más entre los mendocinos aquí hay más sí, sí, más de 20.000 vamos ahora con los suplentes de Godoy Cruz de Mendoza 12 Ibáñez 13 Barrera 14 Prósperi 15 Matías Arce 16 Julio Muñaini Pitazo de Lunati comienza a rodar el fútbol ya en Mataderos para Chicago Godoy Cruz la pelota viene para Torres ahí está Torres pelota que se va marcada por Werley cuando la cancha va corriendo Carranza ahí lo va marcando Mosquera diferencia de Altenas y Lai domina a medias Carranza ganó el colombiano saca Mosquera pelota para el tanque Jiménez quiere tocar hacia adentro Jiménez suba foul ahí lo cobró Lunati fútbol libre ahorita porque por el medio trabaja Martina más adelantado Torres y vemos la infracción busca Duarte tendrá a ver a Magono más viene ahora tomando carrera Torres y la tira cerradito buscando Duarte otro mate no 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 venga que hay bandera en alta venga que hay bandera en alta había posición adelantada a ver cuando parte la pelota seguramente este hombre que está en posición adelantada cerca del punto del penal Duarte Duarte marcando la posición adelantada del marcador de punta cuando apenas parte el pase la posición de Enzo Pérez y el balón que se va lateral rápido para buscarlo en situ ahí da la tocó para buscarlo al tanque Jiménez se mete en el área este es duro se mete el tanque lo van empujando Guarli evitando el tiro de esquina ahora a ver decime Sánchez, Sigali Testa Zarif y Higuaín ataca Carranza uno para Higuaín uno de los que están que pisa metido para Carranza de primera Carranza le pegó ¡oh! cuidado avisa que está filadito Carranza como los primeros minutos en Córdoba saque de meta para Torrico en Cuyo Argentino en la zona Cuyana con Pablo Quirale en los relatos con Oscar Martínez en el comentario se vio por Té y se pone en una producción de torneos y competencias la victoria de San Martín frente a Huracán en Chato Carrera los relatos de Julián Brico el comentario de Cassioli viene otra vez Chicago a la carga en car y engancha viene Guayín tiró centro pero es más cargaron al arquero claro que sí en la mitad de la cancha esté más compacto esté más cerca en la previa hablamos en el vestuario junto a Mota estaba muy distendido y charachero diría bueno toda aquella imagen se ha dejado de lado muchos nervios en el banco de Chicago le va a pegar a Higuaín allí va el centro desde la derecha de Higuaín golpe de cabeza de Jiménez buscar la Carranza la bruta va sobre Pellerano mira que ganas tiene de pegarle viene el remate por abajo Torrico el punto de Chicago va a sorprender bruta que se hace en el lateral para Martina Martina la hace correr al bancho tiene jugada para Tui resbaló justito el turco viene Torres Torres que lanzó el centro sale veee fatal el arquero el pibe mega ahí está como un super pibe ante el Maccabi que la vive a Yanni Israel ataca Higuaín ahí está abriendo Higuaín la pelota viene para Carranza Carranza mira levantó centro de Carranza llegó Simón con ese golpe de cabeza cuando había cruzado Warly metiendo el frentazo desde la puerta lo ve llevar y no sabe cómo tomarlo vendrá el tiro de esquina con Carranza pica Simón al primer palo golpe de cabeza la pelota sale para Pellerano Pellerano se equivoca la tiro cortita va a marcar Duarte y la contra ahora con Enzo Pérez a ver ahí está Pérez ayuda testa rápido tiró la pelota para Torre le pegó el arco el zurdazo que salió por arriba del ángulo ahí saque de meta para Vega señalábamos la velocidad con que sale de contra aprovechando que estaba adelantado Nueva Chicago no se demorra a cero 17-45 el partido que emparca de los patricios van a jugar Huracán y San Martín de San Juan ganó el equipo San Juanino hace un ratito 3-2 y 20-30 estaremos en Mendoza para la revancha de este encuentro a ver que Milligua ahí de derecha le puede dar Chocano saca Mosquera y es corner bueno está volviendo a avisar Chicago Simón va al primer palo viene al centro de Carranza pelota pasada Torrico que la pierde Torrico que la gana en dos tiempos el arquero sacará el muy buen arquero que tiene Gordicruz de Mendoza 36 llevamos de la primera etapa vería la marca desde atrás pelota que va a tomarla a la mitad de la cancha para dominarla por allí Torrecio Torrecio de punta no hay upside no a ver que viene ahí un sopedes metiéndose en el área le pega y marcó Pellerano que se queda reclamándole a Abraham Serrano la posible posición adelantada vos sabés que me parece que a mí a mí me parece que no fue posición adelantada porque cuando parte el pase fíjate la misma línea está delante de Pellerano pero allá sobre el costado es Sigal y quien lo habilita la misma línea por eso dejó seguir muy bien acertadamente a Abraham Serrano lo calificaron casi con 10 en el partido de primera en el último Abraham Serrano entra el córner desde la izquierda para Godoy Cruz a ver que va en Sopérez la pelota cerrada al segundo palo Duarte con un frentazo muy fuerte hay saque de arco para Chicago fue Duarte fue Bordicio una pelota que va cayendo al primer palo que pensó que llegaba a Vega sin embargo baja antes y Duarte que siempre va que no tiene una buena altura pero que ha convertido goles de cabeza si va Bordicio se queda Mosquera en el fondo y el que no va a poder seguir es el lateral derecho de Godoy Cruz Darío Salomón por eso está preparándose Gonzalo Prósperi al borde del campo de juego para ingresar la gente que se llegó de Mendoza con la ilusión a cuestas por supuesto pendiente de estos dos partidos con la gran chance con la excelente posibilidad que si pueden superar a Nueva Chicago jugarán en primera división para que mejore el nivel de este partido tiene que aparecer más Federico y Guayín en Chicago y esta espera porque ganó bien Enzo Pedro y se mete en el área fuera del área fuera del área es el tiro libre que dice en línea ahora con la tarjeta roja roja señores tarjeta roja y penal no no falta fuera y roja le ha dado a ver pedían último recurso en el banco visitante que lo fijemos no donde está el árbitro asistente una tarjeta amarilla ahora por protestar por supuesto utilizando la ley del último recurso es fuera del área la falta es fuera del área fuera del área después es discutible si podemos aplicar el último recurso penal ha cobrado finalmente Lunati por opción de Serrano le va a pegar Torres y está Vega ahí está el pibe Torres para ejecutar el tiro penal en 44 minutos casi 45 va a dar la orden Lunati va a tomar carrera Torres ahí está la orden de Lunati ahí va Torres y toma carrera viene el remate ¡gol! ¡gol! de Godoy Cruz a los 45 minutos 20 y la primera etapa está ganando Godoy Cruz el matadero Godoy Cruz 1 Chicago 0 Torres en el penal en un minuto todo en contra para Nueva Chicago se quedó con 10 repulsaron a Nico Sánchez el penal en contra y un hombre que no había aparecido en el partido y mucho lo necesita Godoy Cruz estamos hablando de Mariano Torres el encargado de la pelota detenida de la ejecución desde los 12 pasos con muchísima serenidad tranquilo sabiendo de antemano dónde iba a ejecutar mirando el arco y colocando a Godoy Cruz arriba en el marcador ¿cuánto más? sí señor cuatro más aquí fue la pelota para Werley con uno menos juega Chicago fue impulsado Nico Sánchez décimo gol de Torres en la temporada igual a la línea de Jiménez como máximo anotador llegando la pelota la va a ganar por allí Wayne domina Federico toca atrás para Werley levanta la cabeza Werley dice hasta aquí nomás jugamos la indicación de Lunati final de la primera etapa está ganando Godoy Cruz uno a cero aquí en tierra de Mataderos en la capital federal Pita Lunati el fútbol vuelve a rodar en la gran final aquí en Mataderos entre Godoy Cruz y Chicago saca Bordicio con golpe de cabeza a buscarle el turquito Sarif quiere ganar por la cuerda y se le fue la pelota por el costado no va a hacer confirmado entonces confirmadísimo confirmadísimo que no va a tener a la saga central entonces cuando cae Carranza se viene Carranza contra el área Carranza que toca ¡Epa! 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 parece que no le tira la pelota por un lado a ver esta es la carrera de Carranza observad no pasó absolutamente nada a ver si cruza una pierna no, no, no nada pisa y después se tira Carranza no hubo falta bien Lunati en esta Martina Martina que toca cortito jugando con Piri viene saliendo Werley Werley toca rápido sobre Higuaín ahí va Higuaín abriendo para Carranza Carranza se mete en el área busca el remate derechito derechita la bolsa que preparaba Torrico quiere su gol por atrás quiere Werley ya ha demostrado que va bien arriba Werley pelota en el área arriba sacaba Prosperi pero bote que viene para Pellera que abre rápido para Donda Donda mira y llueve en la pelota en el área viene pasada va el cabezazo abajo y ahí está Torrico donde tiene que estar el arquero mira el contraataque que inició sacando rápido la pelota para Torres Torres ahí va esa de Enzo Pérez posición adelantada de Enzo Pérez más decidido parece que Chicago juega mejor con 10 jugadores que con 11 me daba la sensación que estaba en posición adelantada Pellera apenas cuando parte el pase va Carranza contra Mosquera le piso bien Carranza le pega el arco ¡palo! la pelota que se estrella en el palo Simón que toca Higuaín con bronca le pegó arriba lejos había que tocarla nomás y se ha salvado Carranza tuvo el gol para Chicago el gol del empate ahora Godoy Cruz está en una hermosa siesta mendocina esa que vos aprovechás de 2 a 5 de la tarde José porque no reacciona hablábamos de la mitad de la cancha siempre aparece Mosquera salvando las papas y aquí la suerte la fortuna a favor del equipo de Mendoza Carrera Torreci otra vez pelota parada para Godoy Cruz pelota al área Simón que busca Duarte también rebote que le queda Villar Villar que le pega por abajo ¡Viga! estaba tapado abajo fue muy bien el arquero para Peserano Peserano se viene con Higuaín ahí está Federico corriendo Federico abre la cancha para Donda la va tomando Donda ¿cuánto tengo? 13 minutos cambia Donda para tirarse la Carranza Carranza en cara en la diagonal contra Duarte le amaga le gana y Pigli ahí va el remate ¡Gol! no, 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 no esa pelota que se va salvándose otra vez con ese remate lo gritaron todos tremendo su raso y con la bronca que tenía allí Carranza a los 13 minutos y medio pero mira cómo está cerquita el Torito quiere el gol cómo cambia de frente José Mariano Donda y un Carranza que está imparable en este segundo tiempo aprovechando su mejor perfil de derecha a izquierda y le quedó justito para entrarle con muchísima justeza pegó en el cartel de publicidad y después se movió la red qué mala suerte Lunati ¿no? aquí en cara en la réplica Torres y se viene con todo metió la pelota sobre el sector izquierdo va a marcar por allí llegando remate abajo Vega y Torres que se lo pierde en esa recta que picó como 40 metros como pesa en esas horas ¿no? ahí está Sermatel Sermatel que quiere sacarla fíjate Russo cómo cambiaron los mediocampistas en Godoy Cruz Luzar pasó a la izquierda y Torres y a la derecha aquí va a buscarla Prósperi Prósperi que la mete hacia adentro quiere jugar con Jiménez va luchando Jiménez Jiménez que siga tiro centro Vega en dos tiempos el arquero si uno repasa los duelos entre los campeones desde que se puso en juego este método de definición siempre han ascendido primero los que vienen de ganar en la apertura ¿no? sí señor se tiene que ir se tiene que ir por esa falta que cometió mirá como se queda con 9 Chicago como con Huracán se va Sigali expulsado Sigali por doble amarilla a ver llega Mariano Torres y sí es una falta como para mostrar la segunda tarjeta amarilla a destiempo no calcula bien y en esta tenemos que estar de acuerdo con Lunati alguno tiene que salir obviamente se va Pérez camiseta número 7 aprobado por la gente reconocido por el técnico está Muniaini camiseta 16 tiene 7 partidos jugados en clausura ahí va corriendo Carran llegará César sobre el sector derecho Amaga y se amaca César Carran se engancha y va a ganar la cuerda viene el centro no le pudo dar Ibrahim quien cerró Mosquera como siempre que se impuso sobre Almagro en la temporada 2003-2004 y le pasó a Tiro Federal que se impuso sobre Gimnasia de Jujuy fue en la temporada anterior obviamente claro se viene Matías Arce para reemplazar a Torres que se enteró la carita que descanses para el sábado buscando la Carranza ahí toma la pelota Carranza Carranza la maga Duarte cruza para Higuaín el capitazo Golazo de Higuaín a los 37 minutos y medio Zobarbio cabezazo al ángulo de Higuaín empató el partido Chicago 1 con el cruz de Mendoza 1 el coraje que siempre hablamos y José hay que hacerle un monumento a Carranza decíamos hace instantes que se las ingenia solito adelante esperando que lo acompañe alguno de sus compañeros por supuesto de sus muchachos de los que están en la mitad de la cancha en este caso Federico Higuaín que cabezazo metió aguantando esperando haciendo la pausa enganchando de un lado yendo hacia el otro apareciendo por izquierda Movediza picó de mitad de cancha las espaldas de Martina excelente lo del pelado Carranza ahí va Carranza de nuevo encarando Carranza ganando Carranza tiró el busca bien apretado en el balo a ver que dice Lime Corner Corner para Chico ya se conforma con el empate aquí va haciendo lateral la pelota la devuelve Próspera y la quiere meter Peñerano va a marcar Bordicio solito en el fondo sale abriendo la cancha para Duarte Duarte la hace correr y será el último avance para Godoy Cruz se viene con todo allí Torres quiere buscar por el medio Torres toca la pelota allí mete Villar hacia adentro pelota de Vega y también Godoy Cruz quiere bajar la persiana allá ahí está Vega a ver si será el último del partido esto 47-40 pelotazo que corta Bordicio tiene el balón para Duarte señoras y señores basta de celebrar final del partido este emotivo juego de final han igualado Chicago y Godoy Cruz uno a uno en los primeros 90 minutos de la gran final del torneo nacional de fútbol esta película esta película continuará el sábado ahí tendrá el final emocionante el primer juego repleto no cabe pero nadie ya allí en esa popular no 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 Gracias.